Si tú fumas, yo puedo fumar también ¿Ves? Lo distingo, Chucho Renato, tú en el aparato No lo aprendemos, lo traemos sin esto Muchos mexicanos, tremendo artefacto Nunca te das audio, pues tiene exacto Es puta, ¿verdad? ¡Híjole! Es puta, ¿verdad? ¡Híjole! Inhala, todo empieza de nada Como si tuvieras un kilo ensalada Vendes, enciendes, pasa la corriente Pa' ver qué ocurre, acá en mi mente Sigo el del padre, me vale resignarte Do lo que recibo y no voy a esperarme A que suba la mecha a mi cabeza No sé lo que esperas, no es lo que aparenta Tú no me das, pásamela Y el reventón se arma bien cabrón Siente el ritmo, pásame el cerillo Yo sé que se puede clamarle el colmillo Es puta, ¿verdad? ¡Híjole! Es puta, ¿verdad? ¡Híjole! Ansioso, espero que llegue el momento Tú no te detengas, vamos en el movimiento Más nunca revises a un lado el asiento Queda una huella marcada en el pavimento No me daba cuenta de lo que respiro Son miradas cortas sobre el desafío Son, son, vivo su pego mío Luces, acciones de un cuarto vacío Mucha loquera, Miss Holmes lo que queda Fuertes visiones y ritos esperan Vienen fumando desde la azotea Siguen rodando por las escaleras Vivos de... Son, son, vivo su pego mío 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 Son, son, vivo, súper comido Son, son, vivo, súper comido